¿Le ha dado cuenta de las labores de búsqueda y de rescate que se realizan en Jilotzingo, en el Estado de México? Parco Antonio Sánchez, ¿cómo van estas labores? Muy buenas tardes. Prácticamente concluidas, Enrique, y en medio de este ambiente de consternación que tenemos aquí en este poblado de Jilotzingo, hace unos momentos se acaba de dar a conocer que la última víctima, un jovencito de 16 años de edad, que todavía se encontraba debajo de los escombros, acaba de ser encontrado. Este día estamos hablando de cinco personas que fueron halladas debajo de los escombros dentro de estas búsquedas, dentro de estas labores titánicas de remoción que durante tres días se están haciendo, y bueno, aparentemente pues se culminan, según nos informan precisamente las autoridades estatales. Yo me encuentro en este momento precisamente con el coordinador estatal de protección civil, Adrián Hernández, quien nos va a comentar, si me permites, de las labores que tenemos culminan en este momento ya, por lo que se trata a rescates, tenemos entendido. Sí, el tema de rescates de la zona cero ya concluimos con nueve personas fallecidas y tres personas rescatadas con vida. Bien, el día de hoy estamos hablando de cinco personas entonces que se rescatan de entre los escombros. Es correcto. Sí, bien, se suman a estas tres que fueron rescatadas con vida el primer día y se encuentran estables en hospitales. Sí, así es. Muy bien. Coordinador, ¿qué pasa en estos momentos? A partir de que ya se termina el, digamos, la recuperación de cuerpos de esta zona, ingresa maquinaria pesada, ¿cuál es la labor en lo que viene? De hecho la maquinaria pesada nos estuvo ayudando desde un principio, ¿no?, para poder hacer el rescate más rápido, porque íbamos contra el reloj. Teníamos informes, coordinador, de algunas personas que todavía no aparecen, estaban de hecho enlistadas en un censo. ¿De estas se tiene algo de conocimiento? Sí, sí tenemos el tema de dos personas más desaparecidas, pero no tenemos a ciencia cierta donde hay varias versiones, de hecho uno de ellos lo reportaban en el paraje de las manzanas, ya se hizo la búsqueda con binomios, se estuvo trabajando personal de usar, ajá, y maquinaria, pero hasta el momento no se ha encontrado nada. Bien, coordinador, también importante, todavía algunas viviendas, ¿cuántas estamos hablando que están evacuadas y en condición de riesgo en esta misma ladera? Mira, al momento tenemos 60 viviendas evacuadas, tenemos 152 personas en los albergues, ajá, en riesgo, mientras no determinen los geólogos la situación, no pudiéramos decir qué está sucediendo. Bien, la recomendación importante sería porque no ha dejado de llover, y vemos que no es el único punto de esta zona en donde tenemos laderas en riesgo de colapsar. ¿Cuál sería la recomendación, si me permite, para toda la gente que habita en estas inmediaciones? ¿Cuál sería la recomendación de estar atentos a la unidad municipal, a la autoridad municipal, a los avisos que pueda generar y que actuemos de inmediato, que estemos preparados para evacuar? Bien, coordinador, le agradezco muchísimo sus palabras. Pues ahí tenemos, Enrique, un triste saldo porque había la esperanza, nunca se perdió, de poder encontrar estas personas con vida. Durante el correr de las horas, poco a poco, se iban sacando los cuerpos de estas personas que se encontraban y yacían debajo de una loza, y lamentablemente, pues ahora se da a conocer ya concluidas estas labores, y vemos ahora como ya maquinaria pesada está ingresando a hacer lo propio para poder de alguna manera agilizar ya los trabajos de remoción de escombros y poder hacer las respectivas labores de mitigación de riesgo en toda esta zona. Sí, lo que sigue, Marco, es poder conocer qué opinan los geólogos para saber si van a dejar a esas familias regresar a sus casas o de plano tendrán que ser reubicadas. Eso me imagino que es una historia que habremos de seguir, pero bueno, estaremos al pendiente. Gracias.